Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con Diana Jimena Lozano quien tiene una denuncia pública, cuéntanos de qué se trata esto que te sucedió a ti Bueno, hola, el acontecimiento sucede el sábado en las horas de la mañana motivo por el cual mi esposo le compra un lote en la invasión Los Milagros a la señora Juana Diana, Diana Patricia, le dicen Juana, ella nos vendió el lote en 600 mil pesos nosotros le pagamos su plata, pero estando su esposo preso en la cárcel, ella no lo vende nosotros le damos lo que es, la plata, nos quedamos con el lote pero ella no le responde por plata a su esposo, el esposo cuando sale de la cárcel ya resulta que ella tenía otro esposo, ya se había comido la plata y entonces dijeron que nosotros estábamos quedándonos con lo que era el bien ajeno cuando nosotros lo pagamos, resultó el motivo tanto de que llegaron a mi casa machetearon a mi esposo, lo corretearon, no respetaron la policía porque delante de la policía en la mañana lo corretearon y cuando yo en la noche le digo que llegue para que duerma en la casa porque igualito nosotros lo compramos, porque eso, nosotros lo compramos, ahí es donde está pero ellos dicen que no, que el lote lo pelea porque como el esposo de ella sale y no le da nada de plata de ese lote, entonces ahí a cabo de eso es que él lo ataca y le da el machetazo y empiezan las peleas de ahí para acá esa pelea ya lleva dos años, mi esposo la primera pelea que tuvo le dieron en el brazo y perdió la mano, los movimientos de la mano izquierda y ahora dos años después otra vez vuelven y cuando ya el señor sale de la prisión es donde viene otra vez a formarle pelea a mi esposo para sacarlo del rancho y nos sacaron porque igualito yo quedé en la calle me quitaron las cosas, me robaron un frenteado y aquí estoy, pues no sé ¿Y qué es lo que pides tú? ¿Qué es lo que exiges también? De pronto protección, porque me dices que también tienes una niña entonces ¿qué protección pides para ti y para tu familia? Yo le pido de verdad que me colaboren porque la niña, el día que me saquearon me dejaron adentro con niña y todo hubo piedra, tengo golpe, mi hija gracias a Dios no salió golpeada pero entonces yo necesito que me ayuden porque no tengo nada no tengo donde vivir, mi hija la tengo fuera y no me quieren dejar a llegar a ninguna parte no me responden de ninguna forma, ninguno me quiere colaborar en nada todo quedó así como que ya no pasó más nada ¿Y tu esposo se encuentra en estos momentos? Mi esposo está ahorita allá arriba en la clínica aquí en el tercer piso custodiado por la policía porque lo demandaron fue a él vieron que era él y la demanda se le hicieron a él y entonces ahora está custodiado y eso es lo que nosotros vemos como dice el dicho, lo difícil es eso entender cómo la gente apoya lo que no es cuando en ese barrio lo malo, ese barrio todo el mundo nadie lo sabe todo el mundo lo sabe que eso es un hueco, es una olla, es nada y uno por no meterse en problemas uno evita y de todas maneras no ellos peleaban en el rancho porque nosotros la plata nosotros lo compramos, a nosotros nos dieron la plata y yo quiero que mi hija no va a poder ir al colegio no tiene uniformes, no tiene ropa, no tiene zapatos yo tampoco quedé con ropa prestada en la calle yo no sé qué voy a hacer ¿Y de pronto no piensas entablar una demanda también a estas personas que atacaron a tu familia, te atacaron a ti? Sí, yo quisiera, eso es lo que yo quiero, una demanda y que por favor de verdad me colabore la fiscalía, la policía, los que sean para que de verdad me ayuden a encontrar mis cosas, a recuperar todo y que si he de perder la casa, como dicen, sí, bueno, listo pero entonces que me devuelvan mis cosas y que me respeten mi espacio con mi hija porque yo no tengo que ver ningún problema con ellos y lo que más pienso es mi hija, o sea, porque no hay más nada la niña hoy no va a poder ir al colegio, no va a poder ir a ninguna parte Bueno, esta es la denuncia pública que hace un habitante de aquí, de la ciudad de Valledupar porque atacaron a su familia está sin nada en estos momentos no tiene ningún recurso, no tiene a quién acudir y por eso le pide y exige también a la policía a las autoridades, a la fiscalía a todas las personas encargadas en estos momentos para que lo ayuden, para que puedan velar por sus derechos para que le ayuden a pelear por lo que a ella le pertenece lo cual lo hizo todo legal pero la justicia en estos momentos está en su contra Para Noticias JM, Yarina Espino